Fragge en el asiento, patasso, patasso, frente al jardín y esa pelota se abre ¡Qué basura! Guau, un gran slam Casi, casi cuadrangular Guau, vamos cuadro Un motobito Que raro el ruin ¡Satanazo! ¡Vai! ¡Vai! ¡Vobrá! No me extrañaría y te haya tirado Hey, que bien es decir, te hizo caso pero esta underground todavia no con otra vez ohhhh rayos ohhhh rayos ohhhh rayos viene donde a mi a ver chafa a mi chula le deshicieron el ruin ahhhhhhh ahhhhhhh diablos diablos que bruta ahhhhhhh rayos dos rayos ahora esta la ventana ahi esta vamos vamos Bill pucha dos próximos minutos en el primer minuto que pena como me perdió que pena me perdió perdió el sabio Bill wooo vamos a elar más ya no fue a traer totem ya no fue a traer totem ya esta, oh tengo miedo que bien que bien que bien hey hey Bill hey Bill hey Bill atrás tuyo loco ah voy no te vi ah ya te vi que bien yo a que Shannon que es un inglés hay Están adentro las cosas Uy ¡Uy! ¡Está gorda! Es que vas a estar gorda ¡Gasura! ¡No me dejes par! ¡Mira ahí par! ¡Nado! ¡Mira ahí! ¡Qué vila es la chamba! ¡Está sumado! ¡No te pides la casería antes de que se deshubra en el final! ¡Mira! ¡Viene! ¡Mira aquí! ¡Vamos! 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 ¿A adrenalina? No ¡Slava! ¿Qué es cuando leen que viene? ¡Au! 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 ¡Oh! ¡Rayos! ¿Qué me vas? ¿De lado? ¿De lado? Ok Me bajaron Voy OK Vamos para esa exit Espérate Mech Ray, voy a ver si abre ya estamos Aquí está la hatch Pero la llave ¡Oh Reyos! ahora a Sarna Pai ahora a Sarna fíjate vos ya viene el Endgame ¿tienes controles Hatch? no pero no esta abierto oh rayos todos vienen aquí ponen el pecho nadie puede poner el pecho rayos oh lord vaya que ayuda a mi oh no vamos 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 por favor no tengas novet oh gracias o Ranker o algo asi muy lezafa no gg no gile a nadie creo apenas me persiguió y no gile a nadie pucha agua dura ahora espera me mantuve y y y